¿Qué tal chicos? Soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo vídeo, mejor dicho. ¿Cómo estáis? Feliz sábado, feliz fin de semana. Quería comentaros una cosa, y es que este último mes, octubre, ha sido un mes un poco raro, ¿vale? Ha sido un mes un poco malo, sobre todo para el canal. Si os fijáis en las visitas, ha ido un poco mal, ¿vale? Y creo que no soy el único, porque hablo con otros youtubers, hablo con otros compañeros, nos comemos mucho la cabeza, ¿vale? Decimos, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero que vosotros me digáis qué podríamos hacer en este canal para que vaya mejor, ¿vale? Si este canal fuese vuestro, si mañana vosotros tomases el rumbo, el timón de este barco, ¿qué haríais? Me encantaría saberlo, de verdad, me encantaría saber vuestra opinión. Y entre todos los que dejéis un buen comentario, un comentario constructivo, ¿vale? Un comentario bueno, que yo diga, hostias, muy buena idea. O sea, entre todos los que lo hagáis, me gustaría elegir una, la mejor de todas, y darle, pues eso, un premio, un skin, iba a decir, una clave de algún juego indie, lo que sea, ¿vale? Es eso, un pequeño sorteito, ¿no? Entre todos los que os atreváis a dejar un comentario constructivo, con vuestra opinión más sincera, de corazón, ¿qué podríamos hacer para que este canal, pues, vaya un poco mejor, ¿vale? Ya da igual el tema algoritmos, da igual el tema métricas, estadísticas, ¿qué haríais vosotros? O sea, ¿qué os gustaría ver para que este canal, pues, suba, ¿vale? Porque la verdad que este canal es como mi niño pequeño, es mi bebé, le tengo todo el corazón puesto, y la verdad que me hace feliz, honestamente, ¿vale? Tenga más visitas o menos, es algo que me hace bastante feliz, y me gustaría ver que siga subiendo, siga avanzando, y cuanta más gente venga, pues mejor. Me gustaría tener vuestra opinión, ¿vale? Y ya os digo, voy a leer todos los comentarios, quizá lo hagamos ahora en directo, es que voy a estar también en directo ahora mismo. Recordad que hace dos días subí un vídeo de Deepest Chamber, en el que tenía una promo hoy sábado, la voy a hacer ahora. De hecho, si estás viendo este vídeo, posiblemente ya estoy en directo, tienes el enlace abajo, y me encantaría que vinieras, ¿vale? Para que, yo qué sé, compartas este sábado conmigo, si te apetece. Voy a sortear un par de claves del juego también, y si queréis, pues, nos sentamos un ratito en Twitch a hablar sobre cómo podemos impulsar esto, ¿vale? Qué ideas tenéis, qué os ocurre, qué podríamos hacer, quizá entre todos, o yo, o lo que sea, para que este canal vaya un poquito mejor. Me encantaría sentarme a hablar con vosotros, sincerarnos, poner las cartas sobre la mesa, y también contaros qué quiero hacer para el próximo mes, para diciembre, para el próximo año, todos los cambios que quiero hacer en este canal, en el otro, en el secundario, quizá también el de LOL, en mis redes sociales y demás. Así que nada, es eso, es un vídeo bastante cortito, en el que, por un lado, me gustaría dar las gracias por estar ahí, por verme. Si estás viendo este vídeo, estas gracias son para ti, y eso, por saber tu opinión, qué piensas, qué puede venir bien aquí a este canal, ¿vale? Para que tire para adelante. Y, por otro lado, pues invitaros al directo, que estamos ahora mismo, lo tienes abajo en la descripción, pásate, todos los días estamos en Twitch dándole caña, pero vamos, a muerte. Y jugando bastantes indies, ayer jugamos creo que dos o tres, lo pasamos de puta madre, hoy vamos a repetir, además con la promo de Deep Chamber, y sortear algunas case del juego, porque yo me puse en contacto con ellos, son gente maravillosa, y seguramente me den un par de claves. No se las he pedido, pero seguramente me las den para vosotros. Así que nada, tienes todo en la descripción, recuerda, deja un comentario lo más constructivo posible, con tu opinión más sincera, elegiré a la mejor, y lo debatiremos todo en Twitch ahora mismo, en directo, ¿vale? Así que nada, te mando un beso, te invito, tienes el enlace abajo en la descripción, y poco más, gente. Venga, nos vemos por allí, ¿vale? Chao.